Aquí tienes 10 frases motivadoras para el gimnasio. 1. El dolor que sientes hoy será la fuerza que sientas mañana. 2. No te compares con nadie más que contigo mismo de ayer. 3. Cada gota de sudor te acerca a tus objetivos. 4. El camino hacia la grandeza está pavimentado con esfuerzo y determinación. 5. Tu cuerpo puede soportar más de lo que tu mente cree. 6. No busques excusas, busca resultados. 7. El cambio empieza cuando decides que ya es suficiente. 8. El gimnasio es el lugar donde los sueños cobran vida a través del trabajo duro. 9. El progreso no es rápido, pero sí constante. 10. No importa cuán lento vayas, siempre y cuando no te detengas. 11. Recuerda que la motivación es importante, pero también lo es la consistencia y la dedicación en tus entrenamientos. A darlo todo en el gimnasio. 11. No importa cuán trabajo. 11. El oro en la alimentación.